Valentina, no se corta. Si quiere cama, te suelta su baby durmiente. Ella exige un sueño de cuento. Largo, profundo y sin que le molesten. Y para eso, su Dodot con triple capa absorbente es perfecto. La humedad ni le toca. Ah, y que por la mañana te despierte una princesa... Pues vale lo suyo. Así es, Valentina. Igualita que nadie, como Dodot. ¡Gracias!